Sal ahora mismo por la cubierta y imprime tres tiburones y echar a los tres machos con este teletroco. Me va a hacer el teletroco el tío. En un minuto. Lleva con un tiburón. Los tres machos y el tiburón a los diez segundos. Como un machista, los franceses con tu incógnita. El alemán dice, sube el estrés en base y me va a caer. Se pone ahí y dice, esperadme diez tiburones con estos dos palillos. Dice, porque a los otros alemanes tenemos que ir a la de coja. Le da dos palillos con los palillos. El alemán dice, chau, cinco palillos. Y dice, un tichito por uno diez tiburones. El otro lo había asomado. Y le dice, los mundos, tío, nos cogen los tiburones. Y le dice, el de aquí. Y dice, el de aquí. Y dice, la de aquí. Y dice, no, 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 no. Y le dice, no, 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 no. La de aquí. Y ya hay un tiburón, y me dice, pues me mudé de salir. Y si tú vas a usar ahora, te vas a quitar la ropa. Y con los gallunos puestos en la cabeza, vas a salir con la cubierta, y me vas a traer tres ballenas, dos tiburones, no sé qué, y dos calamares. Y dice, mire usted, mi capitán, eso lo va a hacer usted con su puta madre. Los que tiene cojones o no tiene cojones. ¡Gracias!